Elon Musk y Joe Rogan revelan un descubrimiento impactante en Próxima B. Imágenes recientes captadas por el telescopio espacial Jace Webb han mostrado un planeta que durante años ha fascinado a los científicos. Ahora, Elon tiene algo impresionante que compartir. Objetos detectados que emiten luces y señales misteriosas en este lejano mundo. Luces que podrían ser prueba de una civilización avanzada. En una conversación profunda con Joe y Rogan, analizan el significado de estas revelaciones. No es simplemente otra noticia espacial. Estamos hablando de una señal que podría cambiar nuestra comprensión del universo. ¿Es este el indicio de que no estamos solos? ¿Cómo afectará esto al futuro de la exploración espacial? En esta primera parte, el misterio de Próxima B queda al descubierto. El Jace Webb, uno de los telescopios más avanzados jamás creados, ha capturado una imagen que podría transformar nuestra perspectiva del cosmos. Próxima B, un exoplaneta en la zona habitable de Próxima Centauri, el sistema estelar más cercano a la Tierra, ha sido estudiado durante años. Situado a solo 4.24 años luz de distancia, está en la zona Ricitos de Oro, lo que significa que las condiciones allí podrían ser favorables para la vida, incluso la presencia de agua. Sin embargo, hasta hace poco, nuestra comprensión de este planeta era limitada. Aquí es donde el Jace Webb entra en acción. Con sus poderosas capacidades infrarrojas, ha revelado algo sorprendente en Próxima B. Se han detectado luces que parecen ser artificiales, similares a las luces de una ciudad, lo que sugiere la posible existencia de una civilización avanzada. Elon Musk, apasionado por la idea de hacer a la humanidad una especie multiplanetaria, no dudó en involucrarse. Este descubrimiento encaja perfectamente con su visión de llevar a la humanidad más allá de la Tierra. Elon Musk siempre ha sostenido la gran idea de que no estamos solos en el universo, y este descubrimiento parece respaldar lo que ha afirmado desde hace tiempo. Incluso ha sugerido que las luces en Próxima B podrían pertenecer a una civilización mucho más avanzada que la nuestra, una que ha existido durante miles de años y ha desarrollado tecnologías inimaginables para nosotros. Por otro lado, Joe Rogan, con su curiosidad inagotable y su pasión por lo desconocido, también ha quedado cautivado por este descubrimiento. En su famoso podcast, donde ha explorado numerosas teorías sobre extraterrestres y lo que podría estar más allá de lo que nos han contado, no pudo resistirse a profundizar en las implicaciones de estas luces misteriosas. Sin embargo, Rogan, a diferencia de Elon, se muestra más cauteloso, mientras que Musk parece aceptar la posibilidad de una civilización alienígena sin dudar. Rogan insiste en que hay que pensar cuidadosamente antes de sacar conclusiones precipitadas. Este equilibrio de opiniones genera discusiones fascinantes entre ambos. Elon aboga por abrazar la posibilidad, mientras que Rogan recuerda la importancia de ser prudente. La emoción es innegable. Estamos hablando de luces que parecen ciudades en un planeta distante, captadas con una claridad asombrosa por el telescopio James Webb, algo que ningún otro instrumento había logrado. Durante años, Próxima B ha sido un enigma del que solo se podían hacer conjeturas, pero ahora, gracias a este increíble avance tecnológico, podemos observar detalles que antes parecían imposibles. Mientras Elon Musk está convencido de que estas luces podrían ser indicios de una civilización avanzada, Bill Nye, el popular científico, ofrece una perspectiva más mesurada. Él no descarta la idea, pero también señala que podría haber explicaciones naturales, como fenómenos geológicos o atmosféricos. Aún así, es difícil no emocionarse ante la posibilidad. Estas luces nos hacen preguntarnos si finalmente hemos encontrado la prueba de que no estamos solos en el universo. Durante siglos, los humanos han mirado hacia las estrellas, preguntándose si existe vida más allá de nuestro mundo. El hallazgo en Próxima B podría ser la clave para responder una de las grandes preguntas de la humanidad. Y lo más emocionante es cómo Elon Musk lo percibe dentro de un contexto más amplio. Para él, el espacio no es sólo una vasta extensión fría y vacía, sino un lugar lleno de posibilidades, donde la humanidad puede evolucionar, expandirse e incluso, tal vez, colaborar con otras formas de vida inteligente. Musk siempre ha estado convencido de que el destino de la humanidad está entre las estrellas, y este descubrimiento parece ser un paso significativo hacia esa visión. Ahora, imagínate si realmente hubiera una civilización en Próxima B. ¿Qué implicaciones tendría eso para la Tierra? Elon ha sido claro sobre su meta de establecer colonias humanas en Marte, pero el descubrimiento de luces artificiales en Próxima B podría llevarlo a soñar aún más lejos. Aunque Próxima B está a 4.24 años sur de distancia, el avance tecnológico actual hace que enviar una misión a ese planeta no sea una idea tan descabellada en el futuro. Musk ya ha roto barreras con SpaceX, y este hallazgo podría ser el catalizador para acelerar el desarrollo de viajes interestelares. La posibilidad de comunicarse o incluso cooperar con una civilización extraterrestre es algo que Musk ha mencionado en el pasado, y ahora esa idea parece más tangible que nunca. Sin embargo, hay otra cuestión que merece reflexión. Si hay vida inteligente en Próxima B, ¿cómo sería su sociedad? Musk está cautivado por la idea de civilizaciones mucho más avanzadas que nosotros, que podrían haber desarrollado tecnologías que superan nuestras capacidades actuales. Según él, si estas luces son artificiales, es probable que estemos observando una civilización que ha existido mucho más tiempo que la humanidad, y, si han logrado sobrevivir tanto tiempo, seguramente habrán descubierto cómo evitar las crisis existenciales que enfrentamos, como el cambio climático o la escasez de recursos. Musk ha enfatizado la vulnerabilidad de la Tierra, y por qué es crucial para nuestra supervivencia colonizar otros planetas. Próxima B podría ofrecernos respuestas sobre cómo una civilización puede prosperar durante miles de años, pero, como siempre, Joe Rogan ofrece una perspectiva más filosófica, aunque no está en desacuerdo con la posibilidad de vida en Próxima B, tampoco está listo para hacer grandes afirmaciones. Rogan plantea la necesidad de avanzar con cautela, cuestionando qué significaría realmente hacer contacto con una civilización extraterrestre. ¿Serían amistosos o nos verían como una amenaza? La preocupación de Rogan es que podríamos estar desatando consecuencias imprevisibles si actuamos con demasiada prisa. Y no está lejos de la verdad. Aunque este descubrimiento es increíblemente emocionante, es crucial reflexionar sobre sus implicaciones. Hay preguntas éticas en juego. ¿Deberíamos intentar establecer contacto o sería más prudente limitarnos a observar desde la distancia? Por otro lado, Elon parece estar más que dispuesto a dar ese paso. Para él, este hallazgo en Próxima B refuerza su convicción de que la humanidad debe expandirse y convertirse en una especie multiplanetaria. Musk incluso ha insinuado que este es solo el comienzo y que, conforme sigamos avanzando tecnológicamente, descubriremos más planetas como Próxima B. Él ve esta época como un momento emocionante para la exploración espacial con el James Webb, abriendo un abanico de nuevas posibilidades. Elon está ansioso por aprovechar esas oportunidades. Al final del día, ya sea que estemos viendo luces artificiales o algún fenómeno natural, este descubrimiento ha capturado la atención y la imaginación de personas en todo el mundo. Con Elon a la cabeza, parece que estamos a punto de presenciar algo monumental. La exploración espacial siempre ha sido un esfuerzo para superar los límites, y ahora con las impresionantes capacidades del James Webb, estamos observando cosas que antes solo podrían imaginarse. Próxima B, con sus enigmáticas luces, es solo el más reciente de una serie de hallazgos que podrían redefinir el papel de la humanidad en el cosmos. Y si alguien está preparado para llevarnos a las estrellas, ese es Elon Musk. Mientras discutimos sobre la vastedad del espacio y la posibilidad de no estar solos, es difícil no emocionarse ante lo que pueda suceder a continuación. ¿Llegaremos algún día a Próxima B? ¿Descubriremos si hay una civilización avanzada esperando ser encontrada? Solo el tiempo lo dirá, pero algo es seguro. Con Musk liderando, el futuro de la exploración espacial nunca ha sido tan prometedor. ¿Qué secretos oculta Próxima B? Musk ha hecho que todos se entusiasmen con la posibilidad de que estas luces que observamos en Próxima B provengan de una civilización extraterrestre avanzada. Si es así, estamos hablando de un mundo que podría estar muy por delante de nosotros en términos de tecnología, cultura e incluso inteligencia. Aquí es donde todo se vuelve aún más fascinante. Y si esas luces pertenecen a una ciudad alienígena, es casi como sacado de una película de ciencia ficción. Pero podríamos estar observando las luces de una metrópolis en Próxima B. ¿Qué clase de tecnología tendrían? Para Elon, este es el tipo de escenario que ha estado visualizando durante años. Siempre ha creído que hay mucho más allá de lo que podemos percibir o entender. No se trata solo de encontrar un planeta que pueda albergar vida, sino de descubrir vida inteligente que ya haya desarrollado ciudades e incluso infraestructuras masivas. La visión de Elon Musk sobre este descubrimiento es tan audaz como fascinante. No solo imagina que Próxima B podría tener tecnologías impresionantes, sino que contempla la posibilidad de que esta civilización esté millones de años más avanzada que nosotros. Próxima Centauri B es un planeta que orbita la estrella más cercana a la Tierra. Es irónico que el planeta Centauri B se parezca tanto a la Tierra y esté tan cerca de nosotros. La comunidad científica ha sido sorprendida por el descubrimiento de Mishokaku, de planetas aún más favorables para la vida que la Tierra en nuestra galaxia, conocidos como exoplanetas habitables. Aunque la Tierra tiene un ambiente generalmente favorable para la vida, ¿por qué no apuntar a algo mejor? Imaginen mundos con mucha agua, menos desiertos, temperaturas equilibradas y más Tierra. El paraíso podría existir en alguna parte. Los científicos han identificado algunos candidatos para el futuro de la humanidad. El santo grial de la astronomía es encontrar un gemelo terrestre cercano, un planeta doble fuera del espacio, y ahora lo hemos conseguido. Renombrado físico y cofundador de la teoría de cuerdas, Mishokaku tiene grandes esperanzas para el futuro de la humanidad. Cree que la humanidad puede llegar a ser inmortal y quizás avanzar hasta convertirse en una raza de dos planetas, conquistando otros universos. Esto es crucial en caso de que supervolcanes, glaciaciones o impactos de meteoritos causen daños catastróficos a la Tierra. La primera etapa es abandonar la Tierra y poblar otros planetas porque el Sol consumirá la Tierra en 5.000 millones de años. En un futuro lejano, podríamos encontrar un planeta en la galaxia similar a la Tierra y establecernos allí. Sin embargo, es posible que busquemos planetas extremadamente habitables en lugar de simplemente similares a la Tierra. Estos mundos celestes podrían tener aún más potencial para albergar vida. En 2014, René Heller y John Armstrong presentaron la idea de que determinar la habitabilidad real de un planeta requiere algo más que saber si se encuentra dentro de la zona habitable de su estrella. La búsqueda de planetas extremadamente habitables no está clara, ya que la Tierra, el único planeta que sabemos que está habitado, podría no tener las condiciones físicas y químicas ideales. El agua líquida es necesaria para la vida, por lo que buscamos exoplanetas similares a la Tierra. Sin embargo, otros científicos sostienen que, en comparación con la Tierra, otros tipos de planetas podrían ofrecer circunstancias favorables o incluso mejores. La búsqueda de mundos extremadamente habitables sugiere que los planetas no necesitan ser similares a la Tierra para albergar vida. Podrían presentar incluso mejores oportunidades para la formación y evolución de una amplia variedad de especies. Un mundo superior, como un planeta o una luna, podría albergar una mayor diversidad de flora y fauna que la Tierra. A pesar de la creencia de que la Tierra es el límite de la habitabilidad planetaria, podría haber planetas más favorables para la vida. No todos los planetas rocosos situados en una zona habitable pueden considerarse habitables por defecto. Por ejemplo, en el océano interior de la luna Europa de Júpiter, el calentamiento de marea puede hacer que mundos terrestres o helados fuera de la zona habitable sean habitables. Nuestra obsesión por encontrar mundos similares a la Tierra podría ser un obstáculo para nuestra investigación en exobiología. Es necesario un cambio de perspectiva para identificar mundos extremadamente habitables. Los factores biológicos deben priorizarse sobre los geocéntricos o antropocéntricos. Los astrobiólogos creen que podríamos pasar por alto alternativas como mundos mejores que la Tierra, debido a nuestra fijación en encontrar una segunda Tierra. La idea de que la Tierra es el planeta más habitable del universo es cuestionada por la existencia de mundos superhabitables. En un esfuerzo por ampliar nuestra búsqueda, Heller y Astron sugirieron crear un perfil de exoplaneta que incluya una serie de variables como tipo de estrella, masa planetaria y sistema planetario. Hoy en día, se busca vida más allá de estrellas enanas amarillas como el Sol, así como en sistemas alrededor de enanas naranjas, que son más pequeñas, débiles y frías que nuestro Sol, pero tienen vidas de entre 20.000 y 70.000 millones de años. Las enanas naranjas podrían ofrecer a los planetas más tiempo para el desarrollo de la vida y una mayor diversidad biológica. La vida compleja en la Tierra surgió después de aproximadamente 3.500 millones de años, por lo que los planetas más viejos tienen ciertas ventajas, pero no deberían ser demasiado antiguos, ya que eventualmente se quedarían sin sus reservas naturales de calor geotérmico y sus campos geomagnéticos protectores. Los investigadores proponen que la edad ideal para estos planetas se sitúe entre los 5.000 y 8.000 millones de años, mientras que la Tierra tiene aproximadamente 4.500 millones de años. La masa y el tamaño de un planeta tienen un impacto directo en su capacidad para albergar vida. Un planeta, un 10% más grande que la Tierra, tendría una superficie habitable más extensa y podría mantener una atmósfera más amplia y estable, creando condiciones ideales para la vida. Si un planeta tiene una masa un 50% mayor que la Tierra, el período de desintegración radioactiva más largo proporcionará una fuente de calor constante, prolongando el tiempo en que su núcleo y su campo magnético vital se mantengan activos, favoreciendo el surgimiento y la evolución de la vida. Además, un planeta con más masa experimentaría mayores fuerzas gravitacionales que prolongarían la retención de su atmósfera. La atmósfera es más propicia para la vida mientras más tiempo persista. Si visitáramos un planeta así, la gravedad aumentada haría que caminar fuera más difícil. Pero esto sería un problema menor en comparación con la dificultad de llegar a tal mundo. Los mundos extremadamente habitables podrían existir si muestran un modesto aumento de 8 grados Fahrenheit. En la temperatura, en comparación con la Tierra. En nuestro planeta, las zonas tropicales más grandes soportan una mayor biodiversidad. Las cálidas y húmedas condiciones de los bosques tropicales albergan una sorprendente variedad de especies. Sin embargo, debido al desarrollo de desiertos causado por el aumento de temperaturas, los planetas más cálidos podrían requerir más precipitaciones. El agua es esencial para toda forma de vida en la Tierra y es un componente clave en la búsqueda de planetas que puedan soportar vida. Además, los planetas con masas terrestres similares a las de la Tierra, pero divididas en continentes más pequeños, proporcionarían un ambiente más favorable para la vida. En nuestro propio mundo, se encuentra una mayor variedad de vida en las regiones más someras de nuestros océanos que en las más profundas. Como resultado, los planetas con masas de agua más pequeñas podrían ser más adecuados para albergar una amplia gama de formas de vida. A pesar de los desafíos actuales, los investigadores continúan buscando estos indicadores de habitabilidad, aunque algunas de estas situaciones aún están más allá de nuestras capacidades de observación actuales. Alpha Centauri B se ha mostrado como un objetivo muy interesante en esta búsqueda de planetas extremadamente habitables, pero hasta ahora, ninguno de los planetas en Alpha Centauri B ha demostrado ser habitado y mucho menos extremadamente habitable. Próxima Centauri B es una estrella enana roja que está a sólo 4.2 años luz de la Tierra y podría tener planetas habitables o incluso superhabitables. Próxima Centauri B es uno de esos planetas que se encuentra en la zona habitable de la estrella enana. Aunque Próxima Centauri B tiene el potencial de soportar vida, enfrenta grandes dificultades debido a eventos de bloqueo de marea y la actividad estelar. La radiación UV de Próxima Centauri podría interrumpir la capa de ozono, lo que podría resultar en niveles peligrosamente altos de radiación UV. Debido al bloqueo de marea, Próxima Centauri B no experimenta ciclos regulares de día y noche, pero sí tiene océanos. Las fuerzas de marea podrían provocar ciclos de sequías e inundaciones en ambientes costeros, fomentando la formación de ritmos biológicos similares a los ciclos de día y noche. Actualmente, hay más de 5.000 exoplanetas verificados solo en nuestra galaxia y muchas más posibles descubrimientos están esperando ser observados. Investigadores de la Universidad Estadal de Washington han sugerido que podrían existir exoplanetas con entornos aún más favorables para la vida que el nuestro. Se seleccionaron 24 posibles candidatos extremadamente habitables de la larga lista de más de 4.500 exoplanetas conocidos. COI 57151 es un contendiente notable situado a unos 700 años luz de la Tierra. Este planeta prospectivo orbita una enana amarilla y se estima que tiene unos 6.5 mil millones de años. Tiene una temperatura promedio en la superficie de aproximadamente 80 grados Fahrenheit y un diámetro que varía entre 0, 72 y 1.29 veces el de la Tierra. Los investigadores argumentan que dentro de la población conocida de exoplanetas podrían existir mundos extremadamente habitables a pesar de su distancia. Futuras observaciones espaciales como la del telescopio espacial Jace Webb tienen como objetivo examinar las atmósferas de estos planetas distantes y buscar posibles firmas biológicas. Nuevos métodos para iluminar estos mundos son posibles gracias al telescopio espacial PLADO de la Agencia Espacial Europea y el Observatorio Espacial LUIS de la NASA. El futuro de la humanidad podría estar en planetas como Próxima Centauri B que es similar a la Tierra y orbita la estrella más cercana a nuestro mundo. Es irónico que la comunidad científica haya quedado sorprendida por el hallazgo de Mishokaku de planetas no descubiertos que son aún más favorables para la vida que la Tierra. Existen planetas en nuestra galaxia que se asemejan a la Tierra y se denominan exoplaneta habitables. Aunque el entorno de la Tierra es generalmente favorable para la vida ¿por qué no aspirar a algo mejor? Imagina mundos con abundante agua menos desiertos temperaturas equilibradas y más tierras. El paraíso podría estar en algún lugar allá afuera. Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios. Si te ha gustado el video recuerda darle like y suscribirte.